Lágrimas, emociones y un calor humano incomparable dejó esta nueva edición que Monterrey no tenga frío. Miré ahí en la televisión mi rostro, que ando muy barbao ya, pero aquí andamos. Una vez más, la generosidad de los regiomontanos arropó con cariño a quienes sufren por las bajas temperaturas. Durante siete días consecutivos y sin importar las condiciones meteorológicas, el personal de Cruz Roja y Televisa Monterrey recibieron aquellos donativos que poco a poco fueron llegando a las comunidades más vulnerables. Gracias a su apoyo, la meta se concretó y pudo llegar a la puerta de un humilde hogar que carecía de ese calor y atención que se brindó. Muy agradecidos de que nos ayudan. Gracias, gracias. Diosito les bendiga y les guarde. Y que estén bien también, ¿verdad? Porque es puro trabajo para ustedes. Y con estas temperaturas, ¡qué barbaridad! Sin duda, esa solidaridad se conjugó con una unión y fortaleza para ayudar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.